El juego de pelotas de los mayas, de los mayas, trata sobre la, bueno, es el símbolo de la fertilidad, de la dualidad, vida, muerte. Este poema es el número dos, el poema dos de orígenes. Este es el Mi madre guarda en las redes de su vientre un balón. En este juego no cuentan los goles, sino el tiempo prolongado que tiembla en su piel. De sus senos escurre la luna, cuerpo venerado de Isvalanque. Ella cuenta ya con nueve amonestaciones. Es momento que estalle la lluvia preciosa de sus entrañas y expulse el balón hacia el ombligo de la cancha morena. Gracias.